¡Suscríbete al canal! Y dormir mejor, y bueno, en cierto modo dormí mejor, verdaderamente Y el otro día que era el sábado, simplemente estaba demasiado cansado como para ponerme a grabar Animal Crossing Grabé media hora, pero no tenía muchas ganas de estar jugando Animal Crossing No porque el juego no me guste, sino porque el juego a lo mejor me lleva una hora, una hora y media todos los días Y es con mucho, mucho tiempo A veces el videojuego pega un poco de repetitivo, al menos en esta parte, así que ya Buenos días, son las 11.34 del lunes 23 de noviembre de 2020 Y ahora pasemos al boletín informativo de hoy Gracias a la fidelidad de todos, la tienda Mininook es más rentable que nunca Por eso los dueños han decidido que ya va siendo hora de agrandar el negocio Pronto empezaron las obras para ampliar el espacio y poder ofrecer más artículos La tienda estará cerrada mañana para completar las reformas Me temo que el buzón de compra-venta tampoco estará disponible Si necesitáis comprar o vender algo con urgencias, os aconsejo que lo hagáis hoy Esto es todo, residentes divertidos y sed felices By the way, no, no vendí los nabos Soy imbécil, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada He perdido dinero y ya está Tampoco es el fin del mundo O sea, perder cuánto, 30.000, no me acuerdo ni cuánto fue ¡Ay, mira! He conseguido estas ya Ahora he conseguido también naranjas Las naranjas las tendré que plantar juntitas y tal Ok Madre de la mano hermosa, qué hambre tengo Gulliver Gracias por ayudarme, una hermosa isla Lo mío es viajar, vamos a coger este regalo AD, rango B Curioso, no tenía rango A Turbante Eh, whatever La verdad es que me la suda bastante Turbante Esfera de plasma What the fuck is this? Ah, it's Q Ya no No, gracias La verdad es que el tema de que no se me vea el pelo a la persona al menos es un poco sad Sad Vale, bueno, pues lo de todos los días Oh, ok, es verdad Pues lo de todos los días, como estaba diciendo Regar, recoger, plantar, este tipo de cositas Bueno Estaba hablando de que, oh, by the way Si hago es Un momento Déjenme entrar primero aquí Vamos a mirar en otro, vamos a coger la red Vamos a coger la pala Vamos a coger la regadera Y yo supongo que ya está También debería coger la escalera, en verdad, ahora la cojo Pero básicamente cuando los nabos se echaban a perder, técnicamente, como que atraías animales, creo Algo así Recuerdo Es una pena, pero, no sé Los voy a dejar aquí, porque total Ya a esta altura Sientan, la compra-venta de nabos es muy importante Para que me daba bastante igual, honestamente O sea, simplemente no he tenido ganas de jugar Así que no me voy a forzar a jugar cuando no tengo ganas Yo ya lo siento, eh, pero Ya saben que no soy el tipo de persona que Como que Se fuerza a jugar a algo cuando no le apetece No sé, no soy ese tipo de persona, simplemente No, bueno, a veces sí que lo hago Honestamente, a veces sí que lo hago Pero, eh, vamos a dejarlo con que es simplemente De vez en cuando Que he decidido a ser el imbécil Y decir, bueno, venga, ¿por qué no? En lugar de simplemente hacerme caso Y decir, hoy no grabo Hoy no grabo este videojuego Sino que grabo otro La verdad es que envidia a la gente que pueda hacer eso Que puede decir, pues mira, hoy me apetece jugar a esto Mañana me apetece jugar a esto otro Pasado a esto otro O sea, o sea Verdaderamente es como un Hoy me apetece jugar a esto Al día siguiente Hoy me apetece jugar a esto otro Y así, vaya Pero envidia a esa gente Porque yo no puedo Yo no soy así No me sale de esa manera Que no, honestamente No sé Siento que Honestamente no sé cómo decirlo Pero siento como que no No es mi cosa Es como que Necesito seguir como una especie de horario y tal Porque si me empiezo A plantear como el Simplemente no grabar hoy Un videojuego Y grabar otro Termino dejando el videojuego apartado Oh, nice Coge la valla No voy a hacer Termino dejando el videojuego apartado Tristemente Y es lo que me ha pasado Con ciertos videojuegos Que digo Ey, seguiré jugándolo Pero más adelante Porque ahora mismo no tengo ganas Y terminó abandonándolo Tristemente Pero es lo que me pasa Muchas, muchas veces Y por eso Prefiero no darme tiempo Y si me doy tiempo Es como para volver Literalmente después Y ya está Excepto en ciertos casos Como Pues Fire Emblem Three Houses Que es un videojuego Al que he vuelto ahora Después de Creo que la última vez fue Junio Cuando jugué De este año Quiero decir Pero sí Igualmente Ciertos videojuegos Por ejemplo Kingdom Hearts Days 358 entre 2 Creo De igual El de Xion Básicamente En el que comen helado Todo el rato Pues Ese videojuego Lo empecé En su momento Lo empecé En stream Y tal Juegué un rato Y dije Eh No, no tengo muchas ganas De jugar Voy a darle un parón Y básicamente Lo he apartado Y la serie No lo ha terminado Pero no volvería A jugarlo ahora De esa manera O sea No volvería Y diría Oh sí Vamos a jugar A Days Por donde nos habíamos quedado Ni de coña Porque no me acuerdo Del videojuego Y honestamente Sería muy raro En plan Empezar a ver una serie Y verme como El yo de Yo que sé Mayo de 2019 Y el yo de Enero de 2021 Sería muy extraño O sea En plan Hay un salto tremendo De un capítulo a otro Pero bueno Dentro de lo que cabe Tampoco O sea No me preocupa En exceso Ni nada Vaya Como bueno Pues It is what it is O sea Ya llegaré Ya jugaré Y tal He estado pensando Últimamente En muchos videojuegos Que me apetece rejugar Principalmente Porque en su momento No les hice críticas Y creo que Son worthy De una crítica Otros que simplemente Los jugué hace mucho Mucho tiempo Pónganse Por ejemplo Hotline Miami El tema es que Si por ejemplo Juego a Hotline Miami Me gustaría jugar A Hotline Miami Y a Hotline Miami 2 Por ejemplo Así como Una cosa un poco estúpida Pero Entonces Hay muchos videojuegos Que son como No sagas Pero si que tienen Como ese tipo de Situación De No sé muy bien Como decirlo Pero son como Videojuegos Que puede jugar O sea Son como Dos o tres En plan Una trilogía O lo que sea Bioshock Por ejemplo Entonces No me gustaría Jugar como Bioshock Suelto Me gustaría Jugarlo En saga Y si empiezo Bioshock Termino Bioshock Por poner un ejemplo De un videojuego Borderlands Puede ser otro Por ejemplo Yo que sé Estos ya los he regado Zeta que hace Otros videojuegos Del palo Pues yo que sé Party Hard Pero Party Hard Igualmente no necesita Jugar al primero Para jugar al segundo A ver Técnicamente Hotline Miami Tampoco Porque no es una historia Que se continúe Ni nada Al menos que yo sepa A lo mejor sí Pero tampoco es como que De hecho Party Hard También tiene como el tema De que la historia Se continúa Incluso Cookster Delicious Tiene como este tema De que La historia se continúa Pero da igual Puedes jugar al tres Sin jugar al uno Y al dos Verdaderamente Así que A mí personalmente Pues Me parece como un poco Whatever En algunos videojuegos Al menos Pero en otros Sí que me parece Como más importante Respetar el orden De la saga Y tal Hay ciertos videojuegos En donde De hecho Se debe respetar El orden Y hay otros En donde Simplemente me gustará O sea A lo que me refiero No es a respetar El orden directamente Con la La primera vez Que lo he dicho Me refería más A una Sensación de Querer jugar A la saga Directamente ¿No? Entonces no Parar de jugar A la saga Hasta que la complete Entonces hay algunos Videojuegos en donde Esto es muy importante ¿Qué tal? Z ¿Qué se siente al ser El centro de atención De la isla? Vería Dicen que intentaste Conseguir que Totakeke Se pasara por nuestra isla En su última gira Vería Seguramente no lo sepas Pero soy un gran fan De Totakeke Si consigues que se pase a tocar En nuestra isla Harás muy feliz A una ardilla Y para que veas Que hoy en serio Toma esto Es verdad Eres una ardilla Voy a hacerle Cache a la isla Para que Totakeke Nos tenga en cuenta ¿Verdad? Mi cubo de basura Quizá podría ayudar Que le quieres dar Cache a la isla Toma un cubo de basura Y se queda tan tranquilo El desgracia Madre mía Igualmente el cubo de basura Puede pintar bien en la isla Pero sigue siendo muy gracioso En verdad Vamos a plantarlo ¿A plantarlo? Como he desplantado esto Vamos a A ponerlo por aquí Probablemente como a la derecha O sabes como Tipo zona comunitaria Pues le pones un objetito De estos ¿No? Hay un mensaje nuevo By the way Ya Probablemente como por aquí O algo ¿No? Ya Típico cubo de basura Te puedes deshacer De cosas Interesante ¿Tú? ¿Qué hay tufo? Tengo algo que darte Toma un turbante Pero bueno ¿Me regalas un turbante Por puro altruismo desinteresado? Ostras Esto sobrepasa Todas mis expectativas Y ya sabes el mérito Que esto tiene Gracias No quisiera decepcionarte Pero me encantas Una pasada ¿Ves? No te he decepcionado Antes de hablar de generosidad No puedo dejar que te marches Con las manos vacías Esta camisa del oeste Es para ti Ok A ver ¿Qué es esto? Eh Not bad En verdad O sea Pinta bonita Pero Not my thing Como siempre Para variar Vamos a entrar primero aquí Y vendemos tranquilamente Y Luego vamos a ver La tienda también A ver ¿Qué encontramos En la tienda de ropa? Eh No parece haber nada interesante aquí Tengo grandes noticias Desde que abrió sus puertas Mi Nenook ha prosperado enormemente Pero no podemos dormirnos En los laureles Debemos seguir siendo ambiciosos De cara al futuro Y por ello vamos a ampliar la tienda Sé que esto es algo repentino Pero mañana cerramos Para poder comenzar a construir Ya mismo Sí, ya Un día entero sin poder comprar Es duro Pero nos vemos en dos días ¿Sí? Ya, short Quiero vender Tengo un 64k By the way Y esto me dará Como 80.000 más Todavía me parece Como muy absurdo Que no pueda seleccionar Muchas cosas A la vez En plan Como seleccionar En grupo O algo ¿Saben? Esto es un arenero ¿No? Inodoro para mascotas Un día para gatos Verdaderamente Esta silla es como Una silla de estrés Estudio No lo voy a comprar Pero No es porque tenga Ningún tipo de problema Con ella Pero Un dispensador de agua fría Que bueno Honestamente No creo que me rente Mucho Tenerlo Vale Pared de ladrillo Marrón Insonorizada roja Alicatada azul marino Esto está guay Esta está guay Pero bueno Vale Supongo que con la mejora De la tienda Tendremos más objetos Que comprar al día Y tal ¿No? Juraría que en su momento En el de 3DS Lo que tienes Lo que tienes es como Creo que tienes una tienda Desde el principio En donde se venden Productos de otros aldeanos Y no sé qué Que son como 4 No sé Hola bienvenida Hermanos manitas Diseño que pones Diseño que quitas ¿Te compré a Z? Pues igual que la moda ¿O me dejas que tenga un estilismo? Desde las lentejuelas Te quedarían divinas Uki uki ¿Qué te cuentas? ¿Halo me hace tener una sastrería En una isla remota? Uki uki Habrá quien diga Que soy una superficial Pero para mí la moda va arriba En la pirámide de las necesidades Ya no Pero bueno Vale Tengo algo que darte Espera, espera ¿Me has regalado una camisa del oeste? ¿Qué nervios? Voy a probármela ya mismo Actually no le queda esto mal Me queda genial Obvio Y el color es como que perfectísimo Me hace mucha hilo Que me hayas traído un regalo Mira voy a darte esta blusa de seda Vale Esto puede estar mejor A ver que me da ¿Qué es esto? Blusa de seda Actually no es fea del todo Not my thing Supongo Pero no es fea Esto no es Sí, es literalmente lo mismo No es esta del oeste Ya, guate ver ¿Qué pasa si hablo contigo, by the way? Bueno, no puedo hablar contigo Sí, déjame entrar al probador A ver si hay algo interesante Estas cosas están súper guay El tema es que, claro Lo tendrías que conjuntar con algo guay también Ya me va a costar un poco Encontrar algo que pegue Con estos colores y tal Actually, esto no queda del todo mal Este azul no pega nada Esto es un calcetine alto Creo que sí No, gracias No, gracias Actually no queda del todo horrible Sigue siendo sin O sea, sigue sin ser como mi cosa Dentro de lo que cabe Podría haber esperado cosas muchísimo peores que esto Voy a entrar de nuevo Supongo que es más rápido hacer esto Porque quiero comprobar el tema de los calcetines y tal Ya que unos calcetines altos Me gustan mucho más Ya, esto está muchísimo mejor, creo yo Pega mucho más Aquí en los zapatos nada Aquí nada Esto, esto Podría poner una boina Ah, pero es que es como beige No, blanca directamente ¿Qué pone? Austral Ah, ya Voy a comprarme esto La verdad es que O sea, creo que me queda muchísimo mejor que Que las otras Me gusta La verdad es que me gusta, definitivamente Ok, podemos salir Vamos a encontrar un par de ¿Cómo se llama esto? Fósiles Vamos a darnos una vueltita Y probablemente el último Que sea este de aquí Lo cual son cinco Que creo que habiendo pasado dos días Es el número que debería haber A lo mejor no A lo mejor hay seis Y no he visto uno en alguna parte Pero De momento creo que es así Vamos a llevárselos a Sócrates Luego tendremos que recoger también Peras y manzanas Y también tenemos que golpear Un par de roquitas Lo cual Ya Maravilloso A ver Querido amigo Sócrates Vamos a Traerte Estos Maravillosos fósiles Y a ver Que me cuentas sobre ellos Vale A ver Buenos días Te puedo ayudar en algo Examinar fósiles Pues sí Son cinco Como estaba diciendo Tengo que también almacenar las vallas Ya En plan Depositarlas Más bien Ya cuentas con Todos ellos Madre mía Ok Pues muchas gracias Me siento tan extraño Ahora jugando A Animal Crossing Estos días He jugado más bien A Mayor Asmask Honestamente Me lo estoy pasando Súper bien Con Mayor Asmask Súper Súper bien De hecho Me está encantando El videojuego Actually Ah es verdad Que ve aquí Día del pavo El 26 de noviembre Daremos gracias al otoño Por sus frutos O sea El día de acción De gracias Básicamente No Bueno sí Casi como Antes de finalizar Noviembre Juraría 26 de jueves Es el último jueves De noviembre Día de acción De gracias Thanksgiving El día de acción De gracias Es una fiesta Nacional Celebrada en los Estados Unidos Principalmente Y también en Canadá Y en algunas fiestas Del Caribe Liberia Y por comunidades De inmigrantes Estadounidenses En Centroamérica Y Israel Comenzó como un día Gracias a Dios Por la bendición De la cosecha Y del año anterior Festividades con nombres similares Tienen lugar en Alemania Y Japón Se celebra el segundo lunes De octubre en Canadá Y el cuarto jueves De noviembre En los Estados Unidos Y Brasil Y alrededor De la misma temporada Del año En otros lugares Curioso Aquí obviamente No se celebra O sea Esto es una cosa De Estados Unidos Y ya está Vamos a reformar la tienda El día 24 de noviembre Cerraremos Ok Que es básicamente El tema este De que ahora Pues tienes Esa parte de Verdad Tengo que vender esto Tienes esta parte Del día de acción de gracias Y luego literalmente El día después Es el El Black Friday Que es como Para uno A comprar Pavo Supongo Creo que se come Pavo relleno Si es Turkey Y para otros Es comprar Productos electrónicos Que yo probablemente Me compre el ordenador Este viernes El nuevo ordenador Que ganas Tengo Tío Por favor No había tenido Tantas ganas De tener Desde que me compré Este ordenador Porque De hecho Ya lo he contado Varias veces Pero bueno Estuve utilizando El ordenador De mis padres Durante toda mi vida El ordenador De mis padres Era 2005 Bueno de mi madre Más bien Pero era un Un ordenador de 2005 Que estaba súper viejo Y lo utilicé Más o menos hasta Segundo de bachillerato Que tenía yo 17 años Es decir Hace 7 Casi 8 años ya Básicamente Con ese Bueno Ese ordenador Básicamente luego Más bien Empecé a utilizar Un ordenador mío Que era Un portátil Pero que me había regalado Mi abuela Para cosas de clase Y este tipo de historias Y claro Me hace gracia Porque era como que Ni siquiera Ese ordenador Era mío Era de mi abuela Lo había comprado Mi abuela ¿No? Y Luego Empecé Bueno Empecé a ahorrar Para comprarme Un ordenador Por mi cuenta Y es el ordenador Que estoy utilizando Ahora mismo O sea No es el mismo Verdaderamente Pero Kind of En realidad El tema Es que básicamente Pues Empecé a Como digo Empecé a ahorrar ¿Tengo cosas nuevas aquí? No Sad Me he de paja y de tablones Que creo que ambas las tengo Vale Pues Eso Básicamente Decidí Vamos a Voy a comprarme Un ordenador Y5 6600 Envidia GTX GTX No me acuerdo 970 Creo que era No Actually era 960 Creo Luego también Tenía 16 gigas De ram Creo que era De 2133 Mega Dersio Disco duro Era un Bueno Sigue haciéndolo Verdaderamente WD Blue Es decir Actually No No sé Que es WD ¿Qué significaba WD? Ahora Ahora me he perdido Sé que significa Algo Western Digital Creo que Juraría que es Western Digital Blue Blue De 1TB Básicamente Un disco Duro Sólido ¿Qué más? Actually No mucho más En verdad Era un ordenador Bastante sencillito Que estaba Más o menos Sobre los 800 euros Algo así Simplemente Para Bueno No estar Utilizando Un portátil Con el que No podía Ni jugar A nada Básicamente Por tener la gráfica Integrada Y no sé qué Vaya Y con el tiempo Pues básicamente He ido mejorando El ordenador Y todo el rollo Pero Cada mejor ha sido Como si Tengo ganas De que me llegue Pues la gráfica O tengo ganas De que me llegue No sé qué Y eso Muy guay Todo Pero Tampoco es una cosa Como decir Wow Que guapada Es como Si guay Porque Cambias algo Del ordenador Y tienes Como la ilusión De wow A ver si me llega El nuevo monitor Que es 1440p Con la nueva gráfica Y puedo poner ambos Y me tira eso A lo loco Y eso está muy Muy guay Obviamente Pero No es lo mismo Que cambiar El ordenador Prácticamente al completo Al final Lo que voy a cambiar Va a ser la caja Voy a poner un nuevo SSD El SSD Básicamente Simplemente Para almacenar Vídeos Así que Es un crucial MX No sé qué 650 creo que Un terabyte Solo para eso Almacenar vídeos Como estoy diciendo Verdaderamente Creo que me debería Bastar con uno de 500 Ahora que lo estoy pensando Así que debería Mirarlo después Porque 500 gigas Me da más que de sobra Para guardar vídeos En plan Los vídeos que grabo Básicamente Solo lo quiero para eso O para instalar Algún que otro videojuego Que Pueda ir un poco más lento Y todo el rollo En un disco duro sólido Pero Es que honestamente Grabar vídeos Un día Me termina llevando Como O sea Me termina ocupando Más o menos El espacio de Si grabo como Las 7 horas Que grabo Entre Animal Crossing Dead by Daylight Barra Isaac Más luego Otras 5 horas En las que grabo Pues Vamos a decir Mayoras Mask Y Three Houses Me termina llevando Más o menos Como Unos 70 gigas Por eso digo Que puedo tener Algo Porque luego Al día siguiente Básicamente Subo Los vídeos Y esos vídeos Crudos De haber grabado Los Los retiro A un disco duro Externo Que tengo Que es como Van a estar ahí Simplemente Para poder Utilizarlos O sea Para poder luego Moverlos de nuevo Pero vaya Que es un almacenamiento De 8 teras Que tengo Mira Otro fósil No me había fijado En este Pues eso Tengo como Un disco duro De 8 terabytes Que simplemente Pues Por ejemplo El tema De la crítica A Fire Emblem Three Houses Pues ahora mismo Todos esos vídeos Siendo 200 y pico Me deben estar ocupando Bastante Bastante gigas O sea Piensen que un vídeo De una hora Más o menos Me ocupa 10 gigas Pónganle que son 5 o 6 gigas Por un vídeo De media hora Si tengo 200 Simplemente Hagan cuenta Son 10 gigas Por 100 Más o menos Un tera Lo que me está ocupando Ahora mismo Solo la crítica A Fire Emblem Three Houses Entonces Si empiezas a guardar más Porque llevas Tres críticas a la vez Y los tres son De videojuegos largos Pone tú Que te estás pasando Pues Fire Emblem Three Houses Te estás pasando Yo que sé Skyrim al 100% Y te estás pasando Xenomir Knuckles Por poner un ejemplo estúpido Al final Es tan Tanto lo que estás ocupando Vas a estar ocupando Como 3 teras Vale Vale Ya tienen una Así que Tone Vendemos todo esto Sacamos un poco más De vallita Y continuamos Tranquilamente Honestamente Tengo cero prisa Por Por conseguir dinero Y ampliar Y no sé qué Está guay Pero Como digo Tengo cero cero prisa Es como estoy Tan chillín En este videojuego Todavía me queda Lo de las rocas Eso es verdad Hablar con gente Y luego probablemente Pues Puse un ratito Y ya está Así que Como digo Lo más probable Es que haga eso Compre un SSD No sé si Eso De 500 gigas O Directamente De De un terabyte Porque creo que un terabyte No me va A ser tan necesario Honestamente Para Dos, dos, tres videojuegos Que voy a terminar Poniendo ahí O algo Así que sí A lo mejor Mejor De 500 gigas Que además sale Actually tampoco sale Tan barato en comparación Pero bueno 60 euros Siguen siendo 60 euros Crucial MX 500, 500 gigas Básicamente El de un tera Es Crucial MX 500, un tera Ya está Luego la caja sería Una Be Quiet Pure Base 500DX Negra O En su defecto La Corsair 4000 De Airflow Que ambas son muy Muy buenas Vamos a ver Estas millas Ryzen 7 3700X G-Skill F4 3206 16D 32GVK Para la RAM En el caso De la Placa base Sería una MSI Mag V550 Tomahawk Y El ventilador Del procesador Sería un Be Quiet Dark Pro 4 Negro Lo cual Pues Hace un Muy muy buen Setup Para editar Y grabar Y grabar Y tal Honestamente Dependiendo Del Porque depende Un poco En plan Dependiendo De lo que termine Comprando Y tal Pues a lo mejor Quieres comprar Otras cosas Para que vayan Con ello Por ejemplo Ventiladores Del chasis Que creo Que no son Tan Útiles Ahora mismo 3 Generalmente Te va a dar De sobra Pero bueno A lo mejor Quieres Pues yo que sé Un 3900X En lugar De un 3700 Por ser Muchísimo Mejor Para editar Vídeos Determinadas Cosas Que hice A lo mejor Esto sería Mucho más útil Que lo que Estoy pensando A lo mejor Otro tipo De RAM Yo que sé La caja Creo que es Tremendamente útil Y el SSD También Como mucho Creo que lo que Cambiaría de aquí Sería el El Procesador El 3900X A lo mejor Es tremendamente Más rentable Para mí En el En la situación En la que estoy Porque 3700X Está bien Pero es como Entry level Para editar Y honestamente Tampoco es que necesite Mucho más Porque no es que Esté editando A 4K Pero a lo mejor Dentro de Yo que sé Cuatro años Que voy a seguir Teniendo Pues probablemente El ordenador Este Si sigo editando Para aquel entonces Que yo espero Que sí Honestamente Porque una de las cosas Que más me divierte hacer Pues honestamente Me gustaría Tener un ordenador Que me vaya A seguir tirando Para aquel entonces ¿Saben? Entonces a veces Creo que es mejor Gastar 100 euros más Pero comprar algo Que te va a durar Más tiempo Honestísimamente Pero no sé Tampoco me va Mucho caso No sé Hasta qué punto El 3900X Va a ser Considerablemente Mejor Que Que el 3700X En comparación Pero es probablemente Lo que más he estado pensando Luego El ventilador Del procesador Pues bueno Tienes el Tienes también Los Noctua Que son muy muy buenos ¿Suelo o bosque? Esto ya me lo sé Ok Lo venderé Y ya está Supongo Sad Pero ¿Quieres sentarte un rato? Yo estoy aquí Descansando las patas Después del tute Que les di a mi último entreno ¿Me puedo sentar Si hago Esto? Alegria para ti Yoga Gimnasia Olfateo Fotografías Despedida Asiento Chilin Como bola Sentarse así Fortalece Unos músculos Más importantes Del cuerpo ¿Sabes? Si Ups ¿Puedes no pegarle Por favor? ¿Qué tal andas Compi? Dame palique ¿Estás preparada Para estos Juegos Olímpicos De la comida? Ten en cuenta Que el día del pavo Requiere un estómago Bien entrenado Un consejo que te doy Empieza a practicar También el levantamiento De tenedor Chacho A ver Hay otra roca Por aquí Tú estás todavía Olfateándome Las cositas aquí Oh Tienes un Hang on No sé por qué Me pica tanto Todo el cuerpo Y no me he puesto Ropa interior De franela Ay, ay, ay Pop Ahí está A ver que tenemos aquí Atrapada una pulga Pero mejor Si la noticia No se divulga ¿Quieres decir Que tenía pulga? Normal que tuviera Sus picores Qué asco Espero que esto No arruine la imagen Que seguramente Tienes de mi Tufo Pobrecito De nuevo Gracias a Disa Por decirme Que utilice La red Para atrapar Estos bichos Entre el índice Y el pulgar Cualquiera con dos dedos De pelaje Ha tenido pulgas Alguna vez Si vas a algún vecino En Apuros No le preguntes Que le pica Échale una mano Como todas las buenas acciones Tendrá su recompensa Hija de la jungla pulcra Vale Ok Contigo ya he hablado Y tú vuelves a O sea Estabas allí sentado De chilling Y has venido aquí Para ver que se cosía Con la pulga Y has dicho Ah Pues ahora me vengo A sentar aquí Y ahora que me ves aquí Que estoy trabajando Y dices Pues a pescar By the way Este árbol Que tengo a la derecha Es el árbol En donde planté Las vallas Vale Pero Yo tengo la sensación De que solo te da Vallas una vez Y luego simplemente Te lo tienes que cargar ¿No? En plan Lo talas Y plantas Otro árbol En su lugar Porque Tengo la sensación Como de que no me O sea No ha salido Más monedas Ni nada Así que lo más probable O sea Lo más probable Es que sea eso ¿No? ¿Vas de paseo? Perdona que no me levante Pero es que estoy muy cómoda Aquí sentada No hace falta Me puedes hablar así ¿Todo bien monada? Cuéntame cosas Uy ya queda poquísimo Para el día del pavo Flores El día del año preferido De los amantes de la comida Monada Será más el que empiece A comprar ingredientes Para lo que voy a cocinar O me pillará al toro Ah Vale Ok He hecho esto Quedan Estas manzanas también Me hace gracia Como ahora todo el puto mundo Se sienta Porque te puedes sentar Con ellos también Supongo Quiero pensar Que es por un tema De la última actualización Que igualmente Me gusta que Que Nintendo Haya decidido Seguir actualizando El videojuego De esta manera Y tal Y añadir como Ciertas cosas Que en verdad No son como Tremendamente útiles Pero que están Bastante bien Igualmente Por favor Nintendo Añade ciertas cosas De calidad de vida Creo que es todo Lo que necesita Este videojuego Las cosas cute Están muy bien En plan Poder sentarme Y nuevas tonterías Y nuevas ropas Y no sé qué Y me gustan Los eventos también Y me gustan Los muebles De cada evento Pero ciertas cosas De como digo Calidad de vida De poder hacer Varios proyectos A la vez O cosas así Creo que serían Como muchísimo Más útiles Honestamente Y no es por ser yo Como muy quejica Ni nada Pero creo que Si le vas a dar algo A los jugadores Los jugadores Que juegan todos los días Van a agradecer Muchísimo más eso Y al final Creo que De hecho Esto es algo Que entienden muy bien Los desarrolladores Indie Que es que La gente Que o sea Al principio Cuando sacas el videojuego Vas a añadir Un montón de contenido Nuevo Y vas a tener que O sea Si quieres Vas a tener que añadir Contenido nuevo Adicional Al videojuego Un videojuego Que hace Bastante bien Esto es Cities Skylines Que lo que hace Básicamente Es ir añadiendo Contenido nuevo En forma de DLC Cada cierto tiempo Entonces no son gratuitos Pero Si te gusta mucho Jugar al videojuego Y tal Juegas una vez De repente Te sacan un DLC Y dices Le voy a echar otra partida Y entonces Como que vuelves A jugar al videojuego Y además O sea Los desarrolladores Van ganando cierto dinero ¿No? Que igualmente O sea Los desarrolladores No quiero que piensen Que son indies Porque creo que es Paradox Que Paradox Es una empresa Relativamente grande Creo que es Paradox ¿Verdad? Juraría que es Paradox Que son los creadores También de Otros juegos de estrategia Tipo Europa Me puedo estar cargando Totalmente El No sé La información de videojuegos Pero Sit This Sky Lights Bueno Rip la para No Actually Los desarrolladores Son Colossal Order Y tanta luz media Pero La publisher Si que es Paradox Interactive Que Paradox Si que publica Un montón de videojuegos Del estilo Vamos a ver Que videojuegos Han publicado Últimamente Our products Stellari También me suena Pillars of Eternity Paradox Plaza A ver Stellaris Crusader Kings Hearts of Iron 4 Empire of Sin Esto no me suena On Sale Warlock Rome Magica También es un muy buen juego Que curioso Paradox publica Una auténtica Salvajada De cosas Europa Universalis Como estaba diciendo Planetfall Imperator Curioso Tienen bastantes Cosas publicadas Bastantes Bastantes Más de las que me esperaba En verdad Pero si Paradox es Una publisher Bastante bastante grande Pero No Los desarrolladores Son bastante pequeñitos Creo Bueno De una manera De otra Lo importante Verdaderamente Es quedarse Con lo que Al final Los desarrolladores Hacen con sus Videojuegos Y en este caso Creo que es una buena idea Creo que Behavior También sabe hacer esto Bastante bien Que es Ir sacando DLC Y sacar 3 o 4 Al año Entonces al final A jugadores como yo Se les acumulan Los DLC Y lo que terminas Haciendo es Comprar La mayoría De DLC Pero en pack Entonces esperas una rebaja Te compras 3 DLC Juntos Y así Todo el rato Y Esto está bien Para que Como digo Los jugadores Vuelvan al videojuego Como es mi caso Como estoy diciendo Pero En el caso De No sé muy bien Cómo decirlo Pero Creo que Descuidar Aspectos De balanceo Del videojuego O Calidad de vida Del videojuego Hace que la gente Juegue durante Muy poco tiempo Y luego se olvide Del videojuego Y ya está Y pase del juego Principalmente por eso Porque Necesitas darle Más al jugador Que está jugando Tu videojuego Todos los días O prácticamente Todos los días No puedes siempre Valorar Nuevos jugadores Porque van a llegar Y se van a ir Y lo único que vas a tener Es picos Entonces Hay ciertas empresas Que saben hacer Esto verdaderamente De hecho Por ejemplo Riot Games Me parece una empresa Que fuera de todo Lo que pueda ocurrir Con Riot Games Creo que Saben hacer esto Con League of Legends Saben que tienen que Traer una actualización Nueva Cada cierto tiempo Y que van a tener Ciertos jugadores A los que Hay que balancearles El juego Y hay que Tratar el videojuego Con cierto Respeto A esos jugadores Básicamente ¿No? Obviamente No digo que Balancen de forma Perfecta Pero por lo menos Suelen hacer cambios Y suelen escuchar Y bla 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 Este tipo de cosas Sin embargo Pues eso Hay que pensar Igualmente un poco Pues en En que Bueno En cierto modo Animal Crossing Pues tiene eso ¿No? Tienes eventos Tienes este tipo de cosas Pero la calidad de vida Ya ahí No tan bien En este caso Creo que Nintendo tiene que aprender A escuchar A sus Consumidores De una maldita vez Porque A Nintendo Le encanta Ignorar lo que quiere la gente Una mesa de forja Creo que ya tengo Una mesa de forja Por supuestísimo Yo te doy mi proyecto De bricolaje Ok Pues no Tendré que Bueno Es que no No puedo dárselo A nadie Tristemente Creo 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 que no puedo Dárselo a nadie Así que Lo único sería Pues venderlo Lo cual Pues vale Porque si hago así Es aprender Dejar aquí Ya Yo le he sacado Uno de arcilla Curiosamente Saco menos arcilla Que hierro En fin Gente A ver Cache Hablado Nana Protón Mare Falta Bacarena Con fleco También hablado Falta Magenta Groucho Félix Félix estaba abajo También Oh Tú probablemente Estés en el museo Creo yo Félix estaba afuera Estoy prácticamente Seguro Yup Está abajo Ya podremos Encontrarlo Y tal Con Tami También he hablado Vamos a hablar Con Groucho Probablemente Magenta También esté en casa Vale Pues uno tiene que estar Fuera y el otro Tiene que estar En el museo Quiero pensar Pero si es esta Que viene a necesitarme Para empezar El día Como a todo A mi de ahí Con mis hechaques No es raro Tener la vista Cansada Por eso me alivia Verte con tu camisa Cuello Maos Sencil Sin artificios Rocambolescos Esto es para ti La blusa de seda Pero bueno Si esto es una blusa de seda Muy bien Esto me lo voy a probar Ahora mismo Actually no le queda terrible Gracias Ya me siento más guapo Te mereces algo Toma Un top basket Para ti Espero que te guste Me gusta que los personajes Se prueben Como la ropa Que les das Y tal No es el tipo de cosa Que llevaría La verdad Actually Desde que sé Que se puede hacer esto De intercambiar objetos Pues por qué no En plan Cada vez que tenga Algo de ropa Que me regalen Algo de ropa O lo que sea Ir dándoselo A cierta gente Y a ver Que consigo a cambio Oh Si está fuera Buenos días Cielo Me alegra empezar El día en tu compañía Canapé Tengo algo que darte Ven como no No puedes dar esto Pero cariño ¿De verdad me das Un top basket? Me lo voy a probar Ahora mismo Faltaría más Qué raro Ni he hecho medidas Y es de calidad Me encanta Hacer todo lleno En Z Tras tanta movilidad No te irás con las manos vacías O los bolsillos En tu caso Que siempre vas cargada Toma un cojín con borlas Para Z Ok ¿Ves? Un cojín con borlas Pues sí que me gusta Un poco más Porque la ropa Puede fallar un poco más Pero este cojín Está guay Sobre todo si quieres Poner otra Otra cosa encima Y tal Así que ¿Por qué no? Pues eso Con Tami ya había hablado Lo que vamos a hacer Ya que estamos por aquí Es recoger Todo lo que hay en la playa Y honestamente No le voy a dar Muchas más vueltas Al día de hoy Ya que Voy a hacer esto Voy a presentarle El objeto O sea No el objeto El cojín de borlas Me lo voy a quedar Pero hablaré con Con Félix Y en el caso De Bacarena Pues sigo pensando Oh Estás aquí Ok Podemos hacer esto Sonaba un poco deprimido Verdad En plan No Estás aquí Me encanta Salir a pasear Por las mañanas ¿Qué te cuentas? Oh Tú también estás aquí El cielo está despejado Y no llueve El sol y el alumno Deben de estar súper contentos Anda pero si es Z ¿Cómo te vamos? Dame palique ¿Qué tal Z He salido a pasear Para que mis fans Puedan pedirme autógrafo No sé por qué Me estaba yendo Tan a la izquierda Uf Voy a tener que bucear En verdad Para lo de La misión esta De Gullivar Bueno No es tan terrible Supongo Tengo un Una nueva cosita Aquí arriba De Do it yourself No sé cómo se dice Una nueva creación En la botella Estaba aquí arriba Antes la he mirado Pero no la he cogido Porque he dicho Bueno Voy a coger las cosas De la playa Tardo temprano Así que Querida persona misteriosa Estaba de madrugada Viendo mi serie Favorita Y de repente Tuve una idea De bricolaje única Pensé en no contar el secreto Pero al final Voy a compartirlo A ver si te entra Por los ojos De Nachete el soñador Roca con musgo Bueno En verdad Puedes tener Como estas rocas Con musgo Y tal Supongo que Es un alga ¿No? Con una roca O sea con piedra No es con hierbajos Curioso Eh No supongo Que tiene más sentido Que sea con hierbajos Que con algas Pero En fin Cuando piensas en ello Dices Parece como Alquilla Lo que hay Me ha crujido El cuello De una manera Menos mal que Anoche dormí bien En verdad Hoy estoy bastante Como animado Y tal A lo mejor Lo que hago Es grabar No sé por qué Entraba aquí Quería vender En verdad A lo mejor Lo que hago Es grabar De 2 a 3 Y luego De 3 a 8 Y grabar De 2 a 3 Un poco De Dead by Daylight Y así Grabo hoy Y grabo mañana Y tal Igualmente Tengo como La sensación De que Igualmente Grabar Dead by Daylight A la tarde Es lo mejor Que puedo hacer Y es una cosa Que también me gusta Es un videojuego Que me gusta Bastante Cuando funciona Porque hay veces Que tienes partidas Que son una puta mierda Que son súper aburridas De hecho Cuanto más rango Tienes Peores son las partidas En general Lo cual No me gusta nada Y con peores Me refiero a que Y es una cosa Que me molesta muchísimo Pero Te vas a encontrar Muchísima Más gente Que se tome el videojuego Demasiado En serio Y yo también Me lo tomo Como para jugar Y ganar Y todo el rollo Pero Man No sé Gente que O sea Asesinos Que simplemente Hace que Que la partida Se sienta más aburrida Curiosamente Generalmente Me lo paso peor Jugando como survivor Porque los asesinos Suelen ser Más cabrones Que cuando juego Como Que bien te queda Que cuando juego Como killer Que la mayoría de gente No es que Los survivor friends Es que no sé qué Pues honestamente Chico Si le soy Totalísimamente Sincero Me suele costar Muchísimo menos Jugar como Como killer Ahora Tres doblones Por esa pata de palo Prefiero apuntar A la pata coja Que no mamá Que no quiero ir al alcohol Los siete mares me esperan Cocos tropicales Una palmera plantada En la cubierta Ahora gigantes Estribur Aprovechad para bañaros Que poco me apetece A la pata de palo A la pata de palo Ah, que te pillado malandrina Pretendías darme un golpe de garfio Cuando menos lo esperaba Sabía que no eras trigo limpio Pero hoy será el día En el que al fin Te dé tu merecido ¿Eh? Di antres Vaya sueño más raro Había guardado el barco De mi archienemiga Y me disponía Por las barbas de Neptuno Si es Z Celebro volver a verte Grumete Siento que me hayas visto Tan enfurecido No era mi intención De asustarte Ni mucho menos Casualidades de la vida Fueron uno de mis arrebatos De ira cuando me caí Por la bordo Ya que voy en el mar Ahora tengo que enviar Un mensaje a la tripulación Para que vengan a rescatarme Mientras tenga Mi utilísimo comunicador No habrá ningún problema Eh, vaya Por todos los parches Mi utilísimo comunicador Ha desaparecido A ver Con todo ese movimiento De olas y marea Se me debe haber salido Del bolsillo Estoy parado en una isla Tendré que esperar A que mis compañeros Se pasen por aquí A entrar a un tesoro o algo Y con los pocos Que saquean Eso va a llevar tiempo Tendríamos que haber hecho Sus cursos de pillaje Y abordaje por internet Te lo suplico Grumete No me ayudas a buscar Mi comunicador Venga En serio Eres más superficial Que un chareco Salva vida Mi instinto me dice Que el comunicador Se encuentra en los mares Que nos rodean Como mi tripulación Me estará buscando No me quiero mover de aquí Te ves con agallas Para encargarte tú No tienen que ser agallas de pez Pero tendrías que nadar Un poco para dar Con el comunicador Cuento contigo Grumete Ay, antes de hacerte a la mar Asegúrate de tener Suficiente espacio Blah, blah, blah Ok Voy a hacer esto Y voy a terminar El episodio de hoy Simplemente Pues sí Me gustan más Estos calcetines La verdad Calcetines bastante bonitos ¿Cómo debería titular Los vídeos a partir de ahora? ¿Debería titularlos Con cosas nuevas Que encuentre? Por ejemplo Porque por ejemplo Siento que Hoy podría Pues poner Los calcetines Estos largos O podría también poner Como título del vídeo Pulga ¿Sabes? La pulga O pulga O algo de eso ¿No? Tipo He capturado una pulga Que no son tan raras En verdad Pero Yo que sé Eso En lugar de calcetines Que simplemente Los he comprado En su lugar Entonces creo que sí Que como tener algo nuevo Que descubra todos los días Y si no descubro algo nuevo Pues No sé Honestamente No sé cómo titular La verdad es que Me cuesta un poco titular Los vídeos de Animal Crossing Es un videojuego Que se siente como tan Rutinario a veces Que no es algo malo O sea Definitivamente me gusta Pues eso Tampoco quiero estar mucho Quiero encontrar el comunicador Cuanto antes Toda tuya Es hermoso tener lejos Un ser querido Y echarlo de menos Mejor que tenerlo al lado Y echarlo de más ¿Qué? 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 Duele un poco ¿No? En plan no tener a alguien cerca A ver qué me has dado Cama sirena ¿Podemos fabricar? Nah Porque no tengo las perlas Es verdad Pero bueno Tenemos ahora la posibilidad De hacernos una cama sirena A partir de ahora Pues cada vez que consiga perlas Pues Las utiliza arena Se no es la cama sirena Porque puede quedar muy muy bien Ahora con eso Y el El este también El Tocador Si me puedo hacerlo Si lo puedo hacer también Ah Honestamente me podría quedar Un buen cuarto Vamos a prender esto Son dos perlas Almeja gigantes Dólares de arena Y luego también tengo Otro par de cositas Que era El aro de conchas marinas El tocador de sirena Y la cómoda de sirena La cómoda quedaría muy bien Y el tocador también En plan Este par de cosas Quedaría muy muy bien Con la cama De hecho me puedo Hacer un dormitorio En la sala de los nabos Honestamente Me podría poner directamente También el suelo de sirena Y Me lo pongo en plan Todo de sirena Sería guay En verdad Ok aquí tiene Todo tuyo Argel Mi utilísimo comunicador Te lo agradezco De todo corazón Grumete De corazón Cabeza Y lo que haga falta Ahora podré ponerme en contacto Con mi fil tripulación Bla 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 No hace falta leer esto De nuevo Vale Me ha salvado la vida Eso merece una recompensa Que te enviaré tan pronto Como pueda yo Oh que inmenso alivio Ahora solo tengo que hacerme la mar Y volver a buscar tesoro Ay devolverle a mi rastro Una expresión Pero al abordaje Muy bien Pues ya tendremos Un premio mañana He hablado con todo el mundo He hablado con todo el mundo Definitivamente Me pregunto si debería Quitar esta Creo que debería Quitar esta Oh no tengo palas Verdad La naranja no La naranja la puedo dejar De hecho Probablemente deje naranja Naranja Porque se hace una más rara Y la violeta Esta es interesante Porque esta técnicamente Ha salido de esta roja Y esta roja ¿No? No Actually puede ser De la roja y la blanca Por lo que haya salido Porque tienen que estar Una al lado de la otra Sea lo que sea Vamos a dejar El par de cosas por aquí Actually Voy a hacer esto Ah Vale, y ahora lo que hacemos es moverlo aquí. Técnicamente... Actually, no sé muy bien hacia dónde está esto, pero yo me quiero imaginar que te pondrías como hacia cada lado, ¿no? No queda exacto, lo cual me molesta bastante. No, en realidad queda bien, queda bien, queda bien. Ya, ok, that's cool. ¿Y te puedes sentar así? Vale, pero... Obviamente me gustaría sentarme de la otra forma. Supongo que... No. Oh, vale, y te giras. Y that's cool. Pues, esto está guay, en verdad. El par de cojines con borla. Gracias, Zeta. Queda bastante, bastante bien. Y fuera de esto, pues tengo este par de cosas que venderé mañana y ya está. Vamos a llevar el resto del trastero. Y 63k más, que de hecho, voy a ir a poner todas estas vallas directamente. Y sí, lo más probable es que lo siguiente que haga... Actually, voy a tener... O sea, dentro de poco, en cuanto ya pague este préstamo, podré tener otra sala más. Que de hecho, creo que es un sótano. Lo siguiente que tiene, ¿no? No sé si lo que tienes es como un sótano ático. Tres salas, la sala principal. Y luego puedes cambiar otras cosas. Juraría que era algo así. Juraría haber leído, vaya. Vale, pues 6.65. Quedan menos de 100.000. Así que lo más probable es que mañana ya tengas suficiente pasta. Y si no tengo, pues no pasa nada, verdaderamente. Siempre puedo también canjear millas, recordemos. Así que, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao. 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 Gracias por ver el video.